Música Quiero llegar al Congreso para que los colombianos no vuelvan a sentir vergüenza de sus parlamentarios. Tenemos que recuperar la dignidad de la política y que los colombianos vuelvan a confiar en sus congresistas. Quiero también llegar al Congreso para que los niños de Colombia tengan desayuno y almuerzo gratis en sus escuelas y una jornada hasta las 4 de la tarde. Música